Música Somos la empresa Inolact, nuestra marca es Quescrem y nos han dado el premio en innovación en Sial a la gama selección. La gama selección es una variedad de quesos crema naturales con sabores españoles, con aceitunas verdes de la variedad manzanilla, con algas, el ser guacame y mezclados también con torta del Casar y San Simón de Acosta, que son quesos de luna gama. Además de este premio en Sial Innovación, también nos han dado la variedad de ingredientes con nuestro producto Quescrem Plus, que es un producto para el canal industrial, donde las particularidades de este producto es que es fácil de dosificar, resiste los ciclos de congelamiento y descongelamiento y también los horneados o freídos. Música